¡Hola amigos de Rotomotor! ¿Cómo están? ¡Gao Es por aquí! Y miren la maravilla que tengo detrás mío Se trata del totalmente nuevo, en realidad ya tiene un par de años Land Rover Defender Un modelo que personalmente me encanta Que al principio cuando recién se estrenó y lo comparaba con el Defender antiguo Como que no me terminó de convencer Pero ya han pasado algunos años después de eso Y por fin tengo la posibilidad de probarlo Así que le agradezco mucho a Land Rover la posibilidad que me dio Porque me encanta este modelo Este es un modelo en su versión 110 Ahí les voy a explicar un poco más a qué se debe esta nomenclatura Pero un modelo muy interesante que vamos a revisar en este test drive a continuación Antes de comenzar como siempre me gustaría invitarlos a que nos sigan en redes sociales ArrobaRutaMotor, TikTok, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram ArrobaKOS también en las mismas redes sociales Y por supuesto suscríbanse a RutaMotor.com aquí en YouTube si es que aún no lo han hecho Para eso apreten el botón de suscribirse y además activen la campanita Para que les llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo Así que vamos a conocer el Land Rover Defender 2023 ¿Sabías que en RutaMotor te podemos hacer una oferta para comprarte tu auto usado? Para esto básicamente necesitamos los datos más importantes de tu auto Y te haremos una oferta de manera 100% online en unos pocos minutos En caso de que este precio te acomode Te pediremos algunos datos más de contacto Para poder agendar una revisión y darte el precio final Con esto te entregamos el pago al momento de la entrega del vehículo No necesitas entregarlo en parte pago en otro lugar Y por supuesto te entregamos toda la confianza de RutaMotor Bueno, el nuevo Land Rover Defender es un modelo que reemplaza al conocidísimo Land Rover Defender Que de hecho como modelo en sí nació en el año 83 Pero que era básicamente una evolución del Land Rover Serie 1 Que era este Land Rover que se estrenó allá por el año 1948 Estuvo Serie 1, Serie 2, Serie 3 hasta que se convirtió en Defender Y ese modelo propiamente tal duró hasta el año 2016 en producción O sea un modelo que duró casi 70 años dentro de la marca Land Rover El año 2018 llegó este modelo Que por supuesto para los puristas fue como casi romperles el orgullo De que se haya convertido en un producto tan moderno Tan tecnológico como este que está acá Pero ahora que tengo la posibilidad de probarlo Realmente debo decir que me he sorprendido por muchos detalles Este modelo llega en tres versiones básicamente de carrocería Porque la verdad que hay varios distintos niveles de terminación Está la versión 90 por sus 90 pulgadas entre ejes Esta versión que es la 110 por sus 110 pulgadas entre ejes Y la 130 que es la que tiene 130 pulgadas de distancia entre ejes Este es un modelo que como pueden ver tiene cuatro puertas Un largo cercano a los un poquito más allá de 5 metros También un ancho de casi 2 metros Con un alto también de casi 2 metros Por lo tanto un vehículo muy grande, muy robusto Obviamente lo que uno esperaría en un producto como el Defender Es estas líneas cuadradas, viento, terreno Y que si bien se han modernizado enormemente en esta última generación Mantienen esta robustez que uno esperaría del modelo Bueno, comenzando en el frontal no encontramos en el capó Esta inscripción que dice Defender Y que de hecho sobresale por sobre el modelo Land Rover Incluso les voy a decir La marca ya ha separado las distintas líneas en sus productos Land Rover Y va a quedar la gama Defender como los productos más todoterreno La gama Range Rover como los productos más lujosos Y la gama Discovery como sus productos más familiares Como les decía en la parte frontal tenemos esta gran robustez Donde tenemos un frontal prácticamente recto aquí Muy vertical Vemos estos focos que sin duda recuerdan a los focos redondos Los focos circulares de la generación anterior Pero aquí tenemos un foco completamente LED De hecho acá están las luces de posición LED también Y que en las versiones más equipadas Este aro también se puede iluminar y se ve muy bonito Todo el contorno está en un plástico negro Realmente atractivo, bien logrado Acá abajo también tenemos neblineros con tecnología LED Y acá una toma de aire que no me cabe ninguna duda Que es una toma de aire de verdad Porque vemos el radiador atrás de ella Luego acá tenemos sensores de estacionamiento Cámara de su sistema 360 El modelo acá X-Dynamic Esta es una versión un poquito más todoterreno Y detalles de plástico negro en la zona baja Una rejilla acá que se ve muy robusta Pero también todo bien bien logrado Por el lateral en esta versión X-Dynamic Vamos a ver, bueno, sensores de estacionamiento En el lado lateral Que estos son para la ayuda a estacionamiento Tenemos plástico que en el fondo está pintado Color negro brillante Así que le da un detalle mucho más lujoso Algunos detalles que incluso recuerdan a los Defender antiguos Acá dice Defender Como esta plaquita que está integrada En el paso de rueda delantero Porque el capó se abre hasta acá Pero parece que fuera como una separación Antiguamente esta placa incluso era un detalle decorativo Que le ponían a los Defender Que era una placa aluminio Y ahora viene integrada en el capó Obviamente es de todo el mismo material Y aquí por ejemplo fíjense en esta rejilla Que antiguamente por aquí Era por donde ingresaba el aire hacia el habitáculo Que ahora básicamente es una moldura Digamos que no tiene más allá una función De efectivamente ventilar Sino que es más bien un tema de diseño Y otro detalle curioso Fíjense como están las plumillas Estas plumillas están un poco levantadas No he averiguado con la gente de la marca Pero estoy casi seguro de que Cuando uno lo deja en esta posición Es pensando por ejemplo Si va a estar en un lugar donde puede haber nieve Y así las plumillas no quedan abajo Donde acumula más nieve Porque basta darle contacto Empezar a moverse Y las plumillas vuelven a su posición aquí abajo Luego mantiene algunos detalles muy interesantes Unos retrovisores bien cuadrados Robustos que salen de acá abajo Con este detalle negro Que es como una continuación de la luneta Además hace muy buen juego Con el techo también de negro brillante La zona baja negro brillante Espejos que son abatibles eléctricamente Con intermitente y con la cámara del sistema 360 Una enorme zona vidriada Que aquí vemos la ventana de la zona trasera Con vidrios tinteados Un detalle también aquí Del color de la carrocería Donde encontramos la inscripción Land Rover Una ventana en el techo Una ventana llamada tipo Safari Que le da mayor iluminación al interior Y que también recuerda los modelos antiguos del Defender Que de hecho el Defender Venía con un techo como Como con un formato sobre elevado Que le daba mayor iluminación Ah, y no hablé antes Este modelo viene con llantas Aro 20 Que en este caso casi se ve en chica Porque Muchos de los Defender que vimos para el lanzamiento Venían con llantas Aro 22 Que a nivel estético por supuesto se veían muy bonitas Pero personalmente yo me quedo lejos Con este formato de llantas Porque es una llanta atractiva Pero que cuenta con un neumático 255-60R20 O sea, acá tenemos un neumático del terreno Con un buen perfil Y que además nos va a entregar Un excelente comportamiento en terrenos más complicados La zona trasera Aquí está absolutamente claro Que es una definición de un portalón vertical Porque si se fijan es Totalmente vertical hacia el suelo También vemos detalles negros aquí Donde está la ventana Vemos Bueno, la rueda de repuesto Por supuesto Un detalle muy todoterreno Acá la manilla para abrir su portalón Y estas luces que Quizás fueron el detalle Que menos me gustó cuando se lanzó Y que todavía no me terminan de convencer Pero De todas maneras Están bastante bonitas Acá está la inscripción del modelo Dos ganchos de remolque Un gancho también de su coco de arrastre Y podemos abrir aquí Para ingresar a su maletero Que además vamos a encontrar Algunos detalles interesantes Este es un modelo Que les voy a mostrar al interior De hecho se puede limpiar Y manguerear prácticamente Así que aquí atrás también vemos Todos estos detalles plásticos Que cubren la tercera corrida Y un detalle bien interesante Que les voy a mostrar Esperemos que pase el helicóptero Bueno, ya que estamos aquí Les puedo mostrar la tercera fila Esta tercera fila Como pueden imaginarse Se puede bajar Para que quede completamente plana Tiene Esto Iluminación En el techo Que hace que se vea muy bonito Que le entre más luz Y aquí abajo Incluso tenemos Las herramientas Con esta tapita Que por supuesto Nos ayuda Que todo quede En su posición Como debe ir Ah, aquí lo voy ¿Ven? Para que quede completamente plano Y completamente Estanco Hay algunos ganchitos aquí Para colgar algunas cosas Si bajamos esto Vamos a ver también Que en la zona trasera Hay salidas de aire Hay enchufes De 12 volt Acá arriba Muy bueno Asientos calefaccionados En la tercera fila Fíjense que Espectacular este detalle Acá tenemos Más enchufes de 12 volt Y un detalle bien simpático Bueno, además de la iluminación LED Para el maletero Acá hay unos bolsillos Donde encontramos Incluso salidas Del aire De la ventilación De la tercera fila Y acá nos encontramos Con este detalle Que les quería mostrar Donde, por ejemplo Si yo tengo que conectar El coco y está Muy bajo el auto Lo puedo levantar Desde este botón Fíjense Como tiene su posición neumática O también lo puedo bajar Fíjense la altura que quedó Impresionante Entonces si es que Tengo que conectarle Un remolque muy alto O si tengo que al revés Conectarle un remolque más bajo Lo puedo bajar desde aquí Fíjense como baja Bueno Bueno Sesores de estacionamiento Cámara de retroceso Y todo lo que puedo bajar aquí Así que espectacular Y bueno Ya que les mostré Todos los detalles De la tercera fila Vamos a la segunda Y al interior De este entretenido Land Rover Defender Bueno y aquí en el habitáculo Del Land Rover Defender Yo creo que la marca Hizo una tarea magistral En lograr Captar ciertos detalles De lo que era el Defender anterior De lo que era un vehículo Pensado en el todoterreno Pensado en la robustez Pero llevado A una mezcla Yo creo Con una marca Que tiene un producto Como el Range Rover Range Rover Sport Y mejorado A un nivel espectacular De partida tenemos un volante Que se siente robusto Que tiene Bueno obviamente Regulación de altura Y profundidad Vamos a regularlo aquí ¿Dónde está? Aquí también Altura y profundidad Un volante que es distinto Al de hermanos de su marca Con los comandos Del sistema multimedia Que además Dependiendo de como apretamos Puede aparecer aquí Distintos tipos de Usos de este display Por lo tanto Un display variable Para podemos activar el volumen Podemos ver Distintos formatos De la pantalla Aquí tenemos Un tablero de instrumentos De una pantalla Completamente digital Muy atractiva Se los voy a mostrar aquí Algunas de las funciones Pero por ejemplo Podemos cambiar El tipo de vista Podemos poner Un diseño Donde tengamos El tacómetro al medio Que a mi me encanta Podemos tener A los lados Distintas configuraciones Podemos tener también Un panel de instrumentos Obviamente A ver ¿Cómo se va aquí tratando? Hay mucha Mucha información En este Tablero de instrumentos Podemos ver el mapa Para los que les guste Y sean medios perdidos Pueden tener el mapa Como principal Protagonista De la pantalla Podemos tener también Bueno Mucha información Del viaje Podemos también Dividir la pantalla Y tenerla más simple O Inclusive Tener asistentes Al conductor Yo voy a dejar Los dos marcadores Que eran los que más Me gustan a mi Una pantalla Que además Entrega mucha información Para cuando estamos usando El todoterreno Después Esta pantalla Está inmersa En un tablero Que se fijan Pareciera que es 3D Porque tiene Un gran espacio Donde dejar cosas Donde además Hay materiales Que son anti-eslizantes Aquí hay un enchufe USB-C Tenemos material Tenemos espacio Para dejar cosas Detrás de la pantalla Al lado de acá Inclusive Si ven la puerta Hay una agarradera Que también le da Una gran sensación De robustez Y que se repite En todas estas partes O sea Es un tablero Que está muy Muy bien Armado Acá tenemos Por otro lado Lo que es El otro lado De la marca Y es toda la tecnología De su sistema Pro MIDI Pro MIDI Creo que se llama Esta pantalla De 10 pulgadas Donde encontramos No solo Las conexiones Al teléfono Android Auto Apple CarPlay Tenemos Mucha información De los distintos sistemas Del vehículo De las cámaras De 360 En este caso De los sistemas De cámaras Todo terreno Podemos ver Vamos a ver Aquí tenemos Las cámaras Podemos tener Una cámara Para cuando estamos Fuera de camino Tenemos una cámara También que nos va a mostrar Por ejemplo Cuando estamos badeando Podemos ver Los distintos asistentes Del sistema 4x4 La brújula La altitud Al suelo O sea Podemos hacer Muchas, muchas cosas Acá tenemos El sensor de badeo Este es un vehículo Que tiene una capacidad De badeo De casi un metro 900 milímetros Y que además Nos va a ir mostrando El espacio que hay O sea, la profundidad Que tiene el badeo Por ejemplo Así que, muy bien Este modelo Que estamos probando De hecho Viene con el sistema De entretenimiento Con el sistema De audio Menos completo Hay unos que vienen Con audio Meridian Pero igual Suena muy bien Después tenemos acá El climatizador Que además Nos va a servir Para muchas funciones Primero tenemos Al lado izquierdo Este joystick De su caja automática Pero que como se fijan Es una caja Que está como en la parte alta Entonces nos deja Todo este espacio disponible Para colocar objetos Tenemos el climatizador Bisona Pero que además Estos botones Pueden funcionar Como Por ejemplo Ahí podemos ajustar La velocidad Del ventilador Con este botón Podemos ajustar Los distintos modos De manejo Fíjense Modo eco Modo normal Modo pasto Nieve Distintas funciones También Si lo apretamos Podemos ajustar La calefacción De los asientos O la ventilación De los asientos Delanteros Así que Nos permite Climatizarlo Tenemos acá Las funciones principales Por ejemplo Desconectar el control De estabilidad Engranaje De la caja reductora Desconectar el control De start and stop Control de descenso Y aquí tenemos Para ajustar La altura De la suspensión Todo agrupado En un formato Muy simple E incluso Tenemos algunos botones También físicos Como para subir Y bajar el volumen De manera Más rápida Una tremenda Consola central Nuevamente Muy firme Aquí tenemos Enchufe De 12 volt USB-C USB normal Gran espacio Acá disponible Posavasos Cargador Inalámbrico Guantera También aquí Que sirve Incluso puede servir De mesa Fíjense Se abre En 180 grados Y algo Que me ha gustado Muchísimo Es la materialidad Acá nos encontramos Como con un material Que se nota Que es un material Reciclado No es un material No es cuero Pero que se siente De muy Muy rico Tacto Asientos Como ya les había dicho También recubiertos En una mezcla Entre este cuero Perforado Tela De muy buena sensación Que son Calefaccionados Ventilados Eléctricos Con memoria Acá En el conductor Y el pasajero Tenemos también Este espejo Retrovisor Con un marco Libre O sea Sin marco Espejos Por supuesto Con iluminación Portanteojos Apertura De la cortina eléctrica Apertura Del sunroof Iluminación LED O sea Espectacular Que quieren que les diga A mi me encantó Este modelo Siento que tiene Esa mezcla De sensación De robustez Con los tornillos A la vista Detalles de Color de la carrocería Esta misma terminación Aquí O sea Realmente Impresionante Debo decir que me encantó Algunos Pequeños Como Easter Egg Aunque no están tan escondidos Como esta inscripción Defender Que hay aquí Y lo que les decía Que tiene algunas funciones Curiosas Bueno además Como por ejemplo Bueno esto es limpio de varices Que se lo voy a mostrar Que apenas uno empieza A conducir Vuelven a su posición normal Entonces me da la idea Que así lo hacen Para quedar protegido En caso de que caiga en ida Probablemente eso se puede configurar Como es una autoprueba No me he puesto a jugar Con todas las configuraciones Pero Si o si Se trata de un producto Muy interesante Bueno y en el asiento trasero De este Land Rover Defender Claramente aquí Y el espacio De estos dos metros de alto Dos metros de ancho Hacen que aquí atrás Tengamos un tremendo espacio Disponible para Casi cualquier adulto Que se quiera sentar acá atrás Un asiento muy cómodo Que tiene un gran espacio Para los pies Un piso prácticamente plano Con este piso Que ya les había comentado Que es completamente Plástico Así que este modelo Se puede manguerear Un espacio con ancho Para tres adultos Sin problema Tres apoyacabezas De muy buen tamaño Un apoyabrazos Aquí con posavasos Lógicamente Tres cinturones de tres puntas Asientos que además Se pueden correr Longitudinalmente Para mejorar el espacio Del maletero O de las piernas De la tercera fila Tenemos climatizador Automático En la zona trasera Dos enchufes USB Normales Salidas de aire Asientos traseros Calefaccionados Iluminación trasera Este espacio Por supuesto Y esta sensación De amplitud Gracias al techo panorámico A estas ventanitas También tipo safari Y una robustez Que me encantó Hay que decirlo Este modelo No solo entrega espacio Sino que entrega Una sensación De muy buen ensamblaje Con los tornillos Aquí estos pernos A la vista Detalles también De color de la carrocería Así que Muy muy bien logrado Y muy espacioso O sea ¿Qué querés que les diga? Si tuviera que hacer Un viaje largo aquí Aunque vaya En el asiento al medio Iría más que contento Así que Súper súper bien Bueno y aquí Debajo De el capó Es donde encontramos Uno de los Argumentos más Impresionantes De este modelo A mí me ha encantado Se trata de un motor 6 cilindros en línea 3.0 litro Biturbo diésel Estoy casi seguro Que es biturbo La verdad que no está La información en el catálogo Pero por ahí leí que era biturbo Un motor De la familia Ingenium Un motor diésel Que tiene 300 HP A 4000 RPM Y nada menos que 650 Nm de torque Este es un motor Que cuenta con Un tren motriz Micro híbrido Por lo tanto Permite Contar con el sistema Start and Stop Que lo apaga En los semáforos Yo se lo desconecto siempre Pero igual lo tiene disponible Y que entrega Un extra de Apoyo con este Pequeño motor eléctrico Para alcanzar Este enorme torque Que además está disponible Entre las 1500 Y las 2500 RPM Se acopla Una transmisión automática De 8 velocidades Con posibilidad De manejo secuencial Desde la palanca Que además tiene Tracción en las cuatro ruedas Por supuesto Con caja reductora Bloqueo diferencial central Y alcanza un consumo Mixto La marca Tiene puesto en el catálogo 11 km por litro Pero yo por ahí encontré En la página del ministerio Que homologó 10 km por litro En ciudad Y 15 km por litro En carretera O sea Da un mixto Cercano a los 13 Y dado estos días Que lo he podido manejar Yo creo que el consumo Está un poco mejor De lo que anuncia la marca En su catálogo Pero de verdad Es un motor Espectacular Que mueve Este tremendo SV 4x4 Y permite acelerar Según catálogo De 0 a 100 En 7 segundos Y alcanzar una velocidad máxima En tono A los 191 km por hora Pero vamos a manejarlo A ver que nos parece Este espectacular Land Rover Defender 110-300 diesel Bueno ya los mandos De este Land Rover Defender 110-300D MHEV Mile Hybrid Electric Vehicle Siento que el Land Rover Se lució Con este chasis De partida Es un modelo Que teniendo un tamaño Súper Grande Grande Un tamaño Voluminoso Se siente como que Estuviera manejando Un auto mucho más compacto Primero Tiene una suspensión Magistral Hay que decirlo Yo creo que Yo he tenido la suerte De manejar Varias veces Modelos de Land Rover Ranch Rover Sport Ranch Rover Normal Y siempre he dicho Y siempre he dicho que Las suspensiones del grupo Land Rover son probablemente Lo mejor que existe En la industria Por su mezcla De capacidad De absorción Su robustez Su sensación De todo Porque realmente Permite Funcionar En todoterreno Permite manejar En carretera Estable Se permite Mejorar los ángulos Aumentando la altura O bajándola Cuando estamos En lugares Con menos altura Por ejemplo En un estacionamiento Bajo Y una comodidad Que de verdad Sorprende Yo Debo decir que Me esperaba que Anduviera bien Este modelo Pero no me esperaba Que anduviera tan bien Debo decirlo Por otro lado Este motor Ingenium 3.0 litros Turbo diesel Funciona también A las mil maravillas O sea Es un motor Muy silencioso He subido a varias personas Estos días Y nadie Nadie Ha podido creer Cuando le he dicho Que trata un motor turbo diesel Un motor que además Entrega una tremenda Sensación de empuje Son 300 HP En el catálogo Pero lo más importante Son los 650 newton Que de hecho Tiene más Torque Que es la versión Benzinera Que tiene 400 caballos Este motor Tiene 650 newton Verso los 550 Del motor Benzinero Además obviamente Fíjense El empuje Que tiene Es impresionante Y La mezcla Con esta caja automática De 8 velocidades Yo creo que es perfecta Una caja Que privilegia Prácticamente todo el tiempo La comodidad Pero si La mueve Hacia el lado izquierdo Aparece una S En el tablero Y se coloca En un modo más Deportivo Además Tiene este modo secuencial Que viene con El formato Como debe ser O sea Pasar cambios Hacia abajo Y Enganchar O bajar cambios Hacia arriba Esto es porque Cuando yo estoy acelerando El cuerpo se va hacia atrás Y por eso que puedo Subir de velocidad Cuando estoy frenando El cuerpo se va adelante Y así Engancho Así que está Muy bien hecho Por otro lado También este modelo Como les decía Tiene Todas las Ayudas a la conducción Que uno esperaría De un buen Land Rover Y un buen defender Tracción en las cuatro ruedas Permanente Con bloqueo diferencial central Con caja reductora Con modos de manejo De su sistema Terrain response Yo diría que Land Rover Si no me equivoco Fue una de las primeras marcas En inventar Los modos de manejo Todo terreno Y que además Se van adecuando A las últimas Tecnologías En este caso Además El modelo tiene Unas cámaras 360 Que nos va a permitir Ver donde va la rueda Ver por donde pasamos Tiene También este Format Tiene este sistema De asistente Evadeo Que nos va a mostrar La profundidad De el agua Por supuesto La que vamos a pasar La que podemos pasar Tiene además Todos los sensores Que de algún momento En ciertos Obstáculos Todo terreno Pueden ser un poco molestos Porque obviamente Van a detectar Ramas Y algunos obstáculos Quizás Pero de todas maneras Nos van a servir Para cuidar La hermosa carrocería De este Defender Lo otro que me gustó Fue la sensación De solidez Que Me parece que En todos los productos De Land Rover Uno siempre tiene Un habitáculo Que se siente Muy bien armado Pucha Algo que yo creo Que también diferencia De Land Rover De otras marcas de lujo Es que Tiene muy pocos crujidos Ningún ruido Yo he andado En Land Rover Con hartos kilometrajes Que no tiene Ni un solo ruido Y este Defender Me parece que Logró además Ofrecer un habitáculo Que se siente Muy bien Muy bien armado No tan lujoso Pero a la vez Muy bien terminado Con materiales blandos Pero Más pensados En la durabilidad Por otro lado Por otro lado También El resto De los componentes Las luces LED Pucha Todo está Súper bien conseguido Creo que Este producto A mí Me ha sorprendido Enormemente Lo fácil Que se maneja Lo cómodo Que es Aunque tenga Un tamaño grande No cuesta manejarlo En la ciudad Tiene buen radio giro El motor Para qué decir Es una bala Bala de De bien logrado Silencioso Económico Pucha una maravilla ¿Verdad? Voy a conversar Con la marca Si me lo prestan Por un tiempo Para irme a una aventura Al norte Al sur No sé Porque está Espectacular Y lo otro Que además Siento que un Defender Si bien perdió Algo de O bastante De lo que era El El concepto original De ser un producto Prácticamente Era como un producto Más que rudo Era Era casi un 4x4 De la guerra Este Logró Reinterpretarlo Y casi Suplir los 70 años Que habían de diferencia Pero sin perder El El norte Sin perder Como la esencia Y Se siente como un Land Rover Lujoso Pero también se siente Como un Land Rover Aventurero Que dan ganas De irse a Recorrer Que me parece Que además Pucha Land Rover Desgraciadamente Tiene como una Una Imagen De que es una marca Que tiende a Tener problemas A fallar Pero por otro lado Yo soy de la idea De que no necesariamente Es el modelo O la marca La que puede fallar Sino Como la cuidan Y este es un modelo Que si uno le hace Las mantenciones Ocupa los lubricantes Que requiere Y cuida su componente No me queda duda Que puede ser un producto Muy Muy Durable Y de mejor calidad De lo que muchos De los que muchos hablan Así que nada Debo decir que me encantó Obviamente Tiene un precio Que es Muy Elevado A mi por lo menos Me pasa que Muy pocas personas Van a poder tener La oportunidad De subirse Y disfrutarlo Pero Si alguien está pensando En gastar esta cantidad Habla tener un vehículo Familiar En un vehículo Todo terreno Y un vehículo Que además Que tenga personalidad Yo creo que Hay un productazo Aquí Así que Bien por Land Rover Que rico Que pudieron revivir Este modelo Reinterpretarlo Y Ofrecer Este nivel De De tecnología Y todo lo que uno Esperaría Un Land Rover Del año 2023 Bueno amigos Que quieren que les diga Este modelo Me ha dejado Enamoradísimo Yo que soy amante De los 4x4 También soy amante De las últimas Tecnologías de NSV Creo que Este que está aquí Ha conquistado mi corazón Yo soy De los amantes Del todoterreno De los amantes También De este diseño Más robusto Probablemente Otro de los modelos Que más me gusta Es un modelo Que además Se escapa en precio A este Que es el Mercedes Benz Clase G Y este Land Rover Obviamente Tiene un precio Bastante elevado Voy a dejar aquí abajo Porque me dio un poco De pudor De decirlo al principio Pero Dado Lo que lo he podido manejar Dado sus características Dado el nivel tecnológico Que ofrece Creo que la marca Land Rover Ha hecho un trabajo Pero de joyería En conseguir Este espectacular SUV Mantener su estirpe De vehículo todoterreno Mantener los detalles Que lo caracterizan Desde toda la historia Anterior Pero llevado Al siglo XXI Con un motor Con una potencia Espectacular Que prácticamente Nos suena Con una suspensión Probablemente La mejor suspensión Del mercado Como muchos De los productos De la marca Land Rover Unas capacidades Todoterreno Espectaculares Que en este caso No se las mostré En video Porque no pude Llevarlo Pero estoy ahí Conversando con la marca Para hacer una aventurita Por ahí Para demostrarles Hasta donde puede llegar Y además Una comodidad de manejo Una seguridad Espectacular Y sin duda También Un diseño Que no solo Desde el exterior Se siente interesante Sino que también Al manejarlo Si tenemos que buscarle Algunos puntos mejorables Probablemente Algunos puntos De equipamiento María Gustavo Que le ha tenido Un poco más De ayudas a la conducción Por su precio Probablemente también Podría haber tenido Un sistema de audio De alta fidelidad Sabemos que están disponibles En otras versiones Pero me habría gustado Y probablemente Si tuviera que configurar Uno a mi gusto Le hubiera puesto Las luces LED En los focos principales Algunos pequeños detalles Luces LED diurnas A eso me refiero Pero esta configuración Creo Que alcanza El 98% De mi gusto Y sin duda Los que tengan Para comprarse este modelo Y estén buscando Un vehículo especial Pucha Absolutamente Recomendado Así que bueno Espero que les haya gustado Este modelo Como siempre Los dejo invitados A que se suscriban al canal A que comenten el video A que lo compartan Y a que nos dejen Sus comentarios Y por supuesto Atentos a todo el contenido Acá en Ruta Motor Nos vemos Yo voy a seguir paseando Porque me encantó este moto ¿Sabías que puedes cotizar Y contratar el mejor seguro A través de Ruta Motor? Para eso Para eso Debes ingresar A RutaMotor.com A la pestaña de servicios Básicamente Colocar Los datos De tu auto Marca Modelo Año Ver si es nuevo Colocar la patente Si es que la tiene Y un correo electrónico Y luego de eso Te podremos ayudar A cotizar El mejor seguro Para tu vehículo Nuevo O usado